Hola, buen domingo Ale, tenemos la linda noticia de un nacimiento para comenzar hoy, así que vamos a hablar con Sole, la mamá que está ya con su bebé arriba de su pecho. ¿Cómo fue? Sole, esto fue imprevisto, vos tenías fecha de parto, ¿cómo fue? Nada, no tenías control, nada. ¿Quiénes te ayudaron para el parto? Los vecinos y la policía, gracias a la noche de ayer sábado. Bueno, empezaste con el trabajo de parto, entonces estabas en tu casa y ¿qué hiciste? ¿Te llamaste los vecinos? Sí, porque me llamé a la señora, la audiencia ¿Cómo se llama esta señora que te ayudó, te acordás? Eres una tía, Norma. O sea, que Norma es la primera que te ayudó y después a la noche que llegaron policías. Sí, y ellos están grabando, bolsas, los localistas. ¿Te acordás los nombres de los policías que te ayudaron también? Sole, tu bebé, una bebé hermosa, ¿cuánto ha pesado? ¿Ya tiene nombre? Todavía no, no. No tiene nombre todavía, es que la gente puede darme ayuda. El parto concretamente fue ayudado por policías. ¿Y ellos le cortaron el cordón umbilical? Sí, la chica, la chica. Bueno, es impresionante la historia, la vemos a la bebé que dice, bueno, se llamaría Milagros por ahora, aunque no lo tiene decidido la mamá. Está muy bien Milagros, ¿eh? ¿La vemos bien? Sí, está un poquito, eh, digamos, tiene... tiene... mucha quita, ¿viste? Está muy anémica. Bueno, esto sería porque no no has tenido controles del prenatal. Claro, claro, no tenía nada, ni me había estado nada. Sole no es tu primer hijo, ¿verdad? No. ¿Cuántos tenés antes? No, seis. ¿Seis con Milagros? ¿De qué edad son los niños? Los niños son de siete, de cuatro, de tres, y el otro de... de dos años. De dos años. Le vamos a pasar el teléfono...